Octubre, mes en que conmemoramos a grandes santos en el seno de la Iglesia, algunos de ellos fundadores de centenarias congregaciones religiosas. Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Borja, San Francisco de Asís, San Antonio María Claret, Santa Teresa de Jesús y por supuesto, la Beata Petra de San José. Uno de los santos cuya festividad celebraremos este mes, San Juan Pablo II la definió como el apóstol Josefino del siglo XIX. Y es que la vida, espiritualidad, mística de Madre Petra bebe de la Santa Castellana, Teresa de Jesús, a la que amó como hija espiritual y la dejó como madrina de la congregación para todas las religiosas que emitiesen sus votos perpetuos. Después de San José, a ningún santo amaba tanto Madre Petra como a ella. Es un hecho manifiesto que en las vidas de estas dos grandes mujeres, encontramos bastante rasgos comunes, tanto en lo que se refiere a sus perfiles humanos y espirituales, como a la sintonía que en muchas ocasiones, observamos entre ellas. Solo vamos a hacer referencia a alguna de ellas, pues de lo que se trata es que nos sintamos orgullosas de la compenetración que se da entre Santa Teresa de Jesús y nuestra Madre Fundadora. Toda la grandeza de Santa Teresa y la herencia que nos dejó como escritora y fundadora, depende de su profunda experiencia de ser y sentirse libre de sí misma, de sus ambiciones personales, para acoger el destino que Dios le tenía preparado. Bien dotada para la amistad, poseía una enorme empatía y capacidad de atracción. De Madre Petra de San José sabemos, por los testimonios de quienes la conocieron y de la obra que nos ha dejado, que tenía una personalidad fuerte, era segura de sí misma, sensible al dolor, de una simpatía arrolladora, y una confianza inconmovible en Dios que le hacía sentirse libre, para volar siempre más arriba en el amor. Su confesor los últimos años de su vida, el escolapio padre Colomer, la definió como una persona de amable conversación, agudo ingenio en el pensar, cuya intrepidez no conocieron límites. Antonio Gili, que la trató en el Santuario de Barcelona desde su infancia y durante muchos años después fue impulsor de la Pía Unión de San José, recuerda de ella. Era una persona clara en el decir, de mirada noble y penetrante. En el Santuario, después de los actos religiosos, se complacía, en reunir en torno suyo a algunas familias. Sus palabras, más bien oración, versaban siempre sobre cosas de Dios. Todos se retiraban llevando en sus corazones el convencimiento de haber escuchado las palabras de una santa. Santa Teresa y la Beata Petra fueron dos mujeres con una gran libertad espiritual. Llevaron adelante su propio camino. Si bien es cierto que siempre se ayudaron de confesores y hombres de iglesia, caminaron en espíritu, sin miedo a plasmar por escrito sus experiencias místicas, las gracias que recibieron del Señor. Sin los fenómenos místicos extraordinarios, no es fácilmente explicable ni la vida espiritual altísima de ambas mujeres, ni tampoco su obra como fundadoras, ni su magisterio espiritual en la Iglesia de Cristo, en la época que a pesar de los siglos que las separaron, existía tanto falso misticismo, divisiones y el papel de la mujer estaba tan condicionado en la sociedad. Para Santa Teresa la oración era trato de amistad con Dios. Al orar, constataba a su vez cómo Dios la iba transformando, haciendo de ella una persona nueva, convirtiendo su vida en un canto a las misericordias de Dios. Ante las gracias místicas que recibe, Santa Teresa tiene una actitud favorable de reconocimiento y agradecimiento a Dios, por el provecho en su alma, por la intimidad con Dios y su propia santificación. Cuando Madre Petra quiere describir sus profundas experiencias de Dios, no encuentra las palabras adecuadas que las traduzcan. Por eso, como la Santa de Ávila, echará mano de distintos recursos del lenguaje, comparaciones, metáforas, alegorías que de alguna manera, permitan al lector una cierta aproximación a lo que ella quiere expresar. Veamos un texto de las crónicas de Madre Petra que corrobora lo que acabamos de afirmar. El corazón de Jesús, ardiendo en llamas, me tenía rodeada y metida dentro de este castillo de fuego, que aunque yo quisiera, no podía escaparme, porque estaba cercada por todas partes en aquella bendita red, donde quedé presa para ser libre, cogida para ser suelta y atada para volar. La Beata Petra cuenta en el primer tomo de sus crónicas, refiriéndose a sus visiones y gracias místicas que... En todas partes y en toda ocupación me veía siempre rodeada, como de espíritus. Pero yo entonces no sabía lo que era. Veía y aún veo en el cielo unas cosas como espíritus, pero también lo veía dentro de las casas, de las habitaciones, en cualquier objeto que miro, es cosa hermosísima. Con tantos años como hace que vengo viendo esto y pareciéndome cosa buena, nunca le he prestado adoración. Lo que sí he procurado y procuro es no buscarlo, si bien tampoco necesito buscarlo porque siempre lo tengo delante. Una noche, en la capilla, me quedé no sé cómo, porque no era dormida, me parece que tenía los ojos abiertos, pero con una suspensión en los sentidos, en que entendí estas palabras. Esto que ves es la esencia de Dios. Pero si hay algo que verdaderamente une a ambas mujeres es la figura de San José, que será clave en la vida, obra y espiritualidad de Santa Teresa y la Beata Petra. Poco podemos decir que no se sepa de la influencia de San José en la Santa de Ávila. Es una de las grandes devotas del santo patriarca en la historia de la iglesia. Ella misma lo expresa. Tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. Vi claro que tanto en esta necesidad como de otras mayores, de perder la fama y el alma, este padre y señor mío me libró mejor de lo yo lo sabía pedir. No me acuerdo hasta hoy de haberle suplicado nada que no me lo haya concedido. En la humilía de beatificación de Madre Petra, el 16 de octubre de 1994, el Papa, San Juan Pablo II, hizo una breve y acertada síntesis de lo que significó San José en la vida, obra y espiritualidad de nuestra fundadora. Sea el siervo de todos, la Beata Petra, San José, el ejemplo de mujer consagrada que en medio de innumerables dificultades, acoge con fe el carisma del espíritu de otorga al servicio de todos. Su profunda devoción y su confianza limitada, ilimitada en San José caracterizaron toda su vida. Y su obra, siendo llamada apóstol José Vino, el siglo XIX. Para Madre Petra las casas de las Madres de Desamparados son las casas de San José. Si leemos detenidamente el capítulo 11 de las Crónicas, la misteriosa visita de Alora y ahondamos en su contenido, descubrimos en boca de este personaje tan especial, la razón de nuestro existir como familia religiosa en la iglesia. La oración y súplica de Madre Petra a San José, expresa una relación cercana y familiar llena de confianza. Todo ese amor hacia el Santo de Nazaret lo plasmará la Beata en la construcción del Santuario de San José de la Montaña, como ella misma lo definió. Un prodigio en la tierra obrado por la misericordia de Dios, que a punto de cumplir sus 125 años de historia, sigue siendo hoy, como ayer, un lugar desde donde se irradia la espiritualidad josefina por todo el mundo. Por ello la devoción a San José, forma parte del patrimonio de la congregación, porque pertenece al espíritu y propósito de nuestra fundadora. Infundan a todos los que traten, la devoción al milagroso San José de la Montaña, que está haciendo muchísimos y muy grandes milagros. Toda la obra de Santa Teresa y Madre Petra es hermosa y encomiable, pero la realidad es que fue dura, muy dura para ambas, y las dos sufrieron una gran persecución en el ámbito eclesial. Ser mujer en la época que les tocó vivir no ayudaba a su misión, pero las dos caminaron convencidas que la obra era de Dios y sobre todo como hijas fieles de la Iglesia, a la que se sentían unidas en amor y obediencia. Santa Teresa vio como sus escritos fueron muy cuestionados por el Tribunal de la Inquisición, hasta que finalmente fueron aprobados y ella pudo exclamar en su lecho de muerte. Al fin muero hija de la Iglesia. Su último consejo a sus hijas es para que mantengan esa fidelidad. Hijas mías y señoras mías, por amor de Dios las pido tengan gran cuenta con la guarda de la regla y constituciones, que si la guardan con la puntualidad que deben, o es menester otro milagro para canonizarlas, ni miren el mal ejemplo que esta mala monja las dio y ha dado, y perdóneme. Madre Petra, ya gravemente enferma, vio como su obra culmen, el Santuario de San José de la Montaña, fue cuestionado por las autoridades eclesiásticas, desde su inauguración, por las prácticas devocionales que en él se realizaban. En una época en que el modernismo suponía una ruptura con la tradición y valores cristianos, la explosión de fe y devoción popular que supuso San José el de la Montaña, hizo que tuviese que intervenir Roma, para bendecir, finalmente, el culto y la devoción que se practicaban en el santuario. Incluso los cardenales protectores de la congregación le pidieron se estableciese en la ciudad romana, y levantase allí también una gran basílica dedicada a San José de la Montaña, tal como expresa Madre Petra a sus hijas en una de sus cartas. Pero su precaria salud se lo impediría. La Beata Petra de San José, fallecía el 16 de agosto de 1906 en el Santuario de San José de la Montaña, rodeada de sus hijas a las que dejó la misma recomendación que hizo Santa Teresa de Jesús en su lecho de muerte. Hijas, tenéis las reglas aprobadas por la Santa Iglesia. Observadlas y hacedlas observar. Santa Teresa de Jesús y Madre Petra de San José, dos mujeres andariegas, que cruzaron los caminos en unión profunda con el Señor, y con una gran sensibilidad respecto a las necesidades de su tiempo, descubrieron que se puede salir al encuentro de los necesitados de alma y cuerpo con el carisma que el Señor nos ha regalado, para que experimentemos el gusto de vivir, el gozo de darnos, y desgastarnos al servicio de los más necesitados. Santa Teresa de Jesús y Madre Petra de San José de Jesús,